hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos solucionar que el explorador de archivo te vaya demasiado lento vamos a ver dos pasos muy rápido en el cual el primero vamos a comprobar si hay algún sistema de buenos errores en los archivos y si el sistema operativo no encuentra lo intentará solucionar automáticamente y después de esto vamos a ver bueno a hacer un reinicio muy rápido del explorador de archivo vale entonces para esto vamos a entrar a la ventana de windows r vamos a escribir cmd y lo primero que tenemos que intentar escanear es lo de los errores en los sistemas de archivos vale vamos a ese vamos a escribir sfc punto exe entonces vamos a darle scan vale nos está indicando que debemos ser administrador para entrar aquí vamos a entrar como administrador escribiremos aquí en el cuadro de búsqueda cmd y vamos a ejecutar lo que había hecho como administrador vamos a decirle que sí ahora sabremos que estamos como administrador cuando en el nombre del título de la consola de windows aparece como administrador vale ahora sí lo mismo s fs a ver sfc punto del c contra barra scan nada vale esto empezará a verificar posibles errores con nuestro sistema de archivo y lo que te he dicho antes si encuentra que hay algún problema lo intentará solucionar automáticamente una vez que termine este proceso de 100% si con esto no hemos resuelto el problema lo que vamos a tener que hacer es irnos al administrador de tareas para entrar a él simplemente hacemos un clic derecho sobre él el botón de inicio y vamos a buscar el administrador de tareas vale lo tenemos por administrado de tareas vale aquí lo tenemos y bueno cuando abrimos el administrador de tareas también veremos todos los procesos que hay automáticamente corriendo en nuestro sistema operativo y vamos a buscar uno que se llama explorer vale lo buscamos por la e una vez que tenemos el explorer le damos un clic derecho y lo reiniciamos veremos como la pantalla empieza por padear y demás pero esto lo que hará es terminar todos los procesos que estaba utilizando los probados de archivos y lo reiniciará vale una vez que tengas esto terminado con eso yo creo que sería suficiente como para intentar resolver si hay algún problema con el probador de archivos en windows 11 espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo